Bienvenidos sean una vez más a esta, su plataforma digital, El Verro Music. Plataforma comprometida con brindarle las informaciones sobre sus artistas y figuras favoritas. Inicemos de inmediato. Mi gente, estoy aquí porque estaba escuchando un tipo ahí hablando vacuencia sobre el álbum de Lápiz Consciente titulado El Papá del Dembó. Este álbum cuenta con 10 canciones y a la verdad cuando escuché cada una de las canciones me quedé satisfecho. Y como le dije, estoy haciendo este contenido porque estaba escuchando uno de los desinformadores de las redes sociales porque ahora hay muchos desinformadores que porque tienen la oportunidad de tener una cámara y un micrófono frente a ellos, creen que son comunicadores. Y lo que viven es descomunicando, desinformando a las personas. Claro está, no es a todo el mundo, a los que tienen poco cerebro. Escucha bien Jairo comenta, te escuché decir que nunca tú hubieses escuchado un dembó o un álbum tan disparatoso, tan doyoso como el que tiró Lápiz Consciente en la actualidad titulado El Papá del Dembó. Yo quiero decirte que aquí el disparatoso eres tú, con todo el respeto que tú te mereces. Tú eres un disparatoso. Tú solamente vives repitiendo lo que otros haters que odian a Lápiz Consciente dicen. Y tú eres una bocina de ellos que vives repitiendo lo que ellos dicen. Para buscar view. Porque sabes que hay unos cuantos coritas que están a favor de aquellos. Para que ellos se pongan a favor tuyos. Tú estás de corita también repitiendo lo que ellos dicen. Y tú sabes quiénes son. No hables disparate. Lo primero que te voy a decir es que yo creo y estoy casi 100% seguro. Que tú no sabes lo que es un ponselar. Tú no sabes lo que es una métrica. Tú no sabes cómo se escribe una canción de un round dembó con cuatro barras de un 4x4. Tú no sabes a cuánto se pone una pista de dembó, a qué velocidad. Para poder sonar como un dembó. Tú no sabes a cuánto se gradúa para abajo para que suene como un rap. Tú no sabes de producción. Tú solamente sabes hablar disparate. Por lo que yo escuché recientemente en uno de tus contenidos. Dije que el álbum de Lápiz es uno de los más disparatosos. Mira. Es un álbum que cuenta con 10 canciones. Yo te voy a enumerar por lo menos 7 canciones de esas 10 que yo escuché y suenan con calidad. Yo me he parado frente a un mic. No ahora haciendo postca. Yo he grabado canciones. Y yo sé lo que cuesta escribir una canción. Yo sé lo que cuesta escribir cuatro barras. Yo sé lo que cuesta escribir un coro. Dijiste que el lápiz lo escuchaste reciclando. Pero barbarazo. El mismo Arcángel ha hecho eso en canciones. El mismo Zuna ha hecho eso en canciones. La mayoría de los artistas han hecho eso en canciones. Cuando a una canción se le da. Se le hace viral y se le pega. Sacan algunas barras de ahí. O a alguna parte del coro y la mezcla. Y hacen algo como una mezcla. Y tú estás diciendo que lo que viste fue más reciclaje que contenido en el álbum de las piconcientes. Y dijiste que si él se hubiera llevado de los productores. ¿Qué sabes tú? Si cada uno de esos productores trabajó por sí mismo. Solo con un poco de idea que la pila dijera. ¿Qué sabes tú si Tauro.9? ¿Qué sabes tú si Nítido en el Nintendo? ¿Qué sabes tú si Leur.D. produciendo? Se fajaron para hacer esa pista. Para mezclar y para poner todos esos colores que se escuchan en esos dembow. Para tú venir diciendo que es el disparate más grande de álbum que tú has escuchado. Tú eres un disparatoso. Escucha te voy a mencionar 7 de esas 10 canciones que sacó la piconciente en ese álbum. Para que tú veas que tú lo que estábamos vacuencia. Mira. Tengo un millón. La que dice. Tengo un millón debajo del mismo. Eso fue una mezcla que hicieron ahí con unos reajustes de la canción del rap que la piconciente tiró hace mucho tiempo. Y por eso tú quisiste decir que estuvo reciclando. Son letras de él. Payaso. Escucha esta. Ellos oyó. Eso es un dembow que la pila hizo un video que está durísimo. No salga para la calle. Eso está durísimo también. Sandungueo. Eso también está durísimo. Atento al dembow. Eso está duro también. Te la doy. Está durísimo también. Que también le hizo video ya. Cuando la saco y la sogo. Es un video también que está durísimo. Por ejemplo. Cuando la saco y la sogo es un video que tiene mucha cotorra callejera. Y tú estás diciendo que el lápiz tiene que mudarse para el barrio. Para el lápiz hacer una música buena. Y tú estás diciendo que el lápiz tiene mucho tiempo que no va al barrio. Tú sabes de la vida del lápiz consciente. Tú sabes cuantas veces el mes el lápiz va a los minas. O transita por uno de esos barrios de Santo Domingo. Porque nada más tú sabes que viven en Piantini. Hablando vacuencia. No hable todo lo que usted oiga, compadre. Está quedando ridículo. Con todo el respeto que usted se merece. Pero me indignó. Escuchar. Como usted tira el trabajo. De una gente por el suelo. Después que una gente se fuerza tanto. Por hacer un trabajo. Ese álbum duró dos días. Chanteando en iTunes. Número uno. Número dos. Hoy en día. Hace cinco o seis días que salió el álbum. Y todavía tiene canciones. Número tres. Número cuatro. Hasta número siete. Número uno en YouTube. En República Dominicana. En Estados Unidos duró dos días chanteando. La última vez que lo vi. Estaba en el número cinco. En iTunes. El álbum completo. Compitiendo con Bad Bunny. Compitiendo con Peso Pluma. Compitiendo con Karol G. Compitiendo con Rao Alejandro. Tú eres un ridículo papá. Tú tienes que saber lo que tú hablas. Todo no se habla delante de una cámara. Piense bien antes de hablar. No te desinformando a la gente. Que por eso es que yo estoy quillado. Con esta paginita de hoy en día. Que solamente se prestan para hablar a la vacuencia. Y desinformando a los oyentes. ¿Tú sabes por qué ese álbum de la Piconciente no se le han pegado a las canciones? Por la manera de la política que tiene la Piconciente. De que no va a los medios de comunicación. De que no paga payola. De que no pauta los temas en la emisora. Esa es la razón por la que la Pinocia ha pegado nuevamente. Pero no es por falta de cotorra. No es por falta de contenido. Porque el tipo todavía aplica el lápiz. Al tipo hay que hacerle coleo todavía. Para caer atrás. Para fincar el lápiz. Usted está hablando de vacuencia. Ni que ese es el álbum más disparatoso que usted ha escuchado. No hable todo lo que usted oiga. Ni hable todo lo que se le llega a la mente. Piense bien para usted hablar. Que hasta yo mismo por esa parte. Me quillo muchas veces con el lápiz consciente. Porque él no quiere pautar las canciones. Él no quiere hacer promoción. Con las canciones buenas que está sacando. Y por eso no se ha pegado. Pero no es por falta de contenido. Diga que el lápiz tiene que retirarse. ¿Quién le dijo a usted? El hombre está entero todavía. Usted sabe la gente que se tiene que retirar. La gente que forzan y forzan y forzan y forzan el mingo. Y nadie le hace coro. Pero ese tipo se mantiene en su lado. Y no hace ninguna promoción. Ni usted lo ve en canales. Ni lo ve en medio. Y el tipo ahí habla de él todavía. Usted escucha que se habla de Tociccoro. Como se habla de la Piconciente. Usted escucha que se habla de Váquerón. Como se habla de la Piconciente. Usted escucha que se habla de Joa. Como se habla de la Piconciente. Usted escucha que se habla de Dani.Rojo. Como se habla de la Piconciente. Usted escucha que se habla de Villamán. Como se habla de la Piconciente. Usted escucha. Y usted sabe por qué le menciona a esa gente. porque esa gente salió con el lápiz, todavía se está hablando hoy en día del lápiz inconsciente porque el tipo lo aprende y si el tipo lo aprende es porque tiene con qué responderle al público no te estoy diciendo que tiene que retirarse con dignidad, ¿qué sabe usted? retiro con dignidad retires usted que lo que está hablando es disparate o aprenda usted bien a afincar la boca cuando usted vaya a decir algo, vaya a suelta algo por esa boca, no te desinformando a la gente escuche bien la canción una por una para que usted pueda descifrar si tiene contenido o no ahora usted la puede escuchar, la pudo haber escuchado, pero si usted no sabe como yo le dije anteriormente lo que es una métrica, lo que es un ponsela, lo que es un 4x4, usted no le va a dar valor a lo que están haciendo los artistas solamente va a hablar a los que escucha por ahí y buscando rating de mala manera y esto yo no lo estoy haciendo de que pasó nada con usted porque es que me importa a mí su sonido yo lo estoy haciendo fue porque me indigné y me ha escuchado a usted diciendo de que que lapicita, que lapicite usted usted no es ningún lapicito, usted es lo que es un G gracias mi gente por escuchar hasta el final, gracias por el apoyo denle like al contenido, dejen su comentario con respecto a todo lo que ustedes escucharon suscríbanse al canal y activen la campanita de notificación y me disculpan por hablarle en ese tono pero fue que me indigné con ese con ese Jairo hablando cosas que no tienen sentido bendiciones hablamos luego ay su